¿Cómo aplicar la física cuántica, la materia oscura y los agujeros negros en el universo empresarial? Dios santo, yo creo que si aquí estuviese Matías o Melivea o Ema, mis tres grandes razones, dentro de muchas para vivir, estarían diciendo Uy, papá, yo creo que se te está zafando un tornillo o corriendo la teja por allá, por favor Pero bueno, ese es el reto que tengo en estos siguientes minutos, de compartirles cómo encontré esta conexión Vamos entonces a entrar en sintonía con un ejercicio que les quiero pedir en este momento que hagamos Vamos a tomar la mano de la persona que tenemos al lado, para que nos conectemos y estemos en sintonía con esta charla Esa mano que estamos tomando de la persona al lado, algunos fríos, otros más cálidos Quiero que nos centremos en que esa mano la percibimos como sólida, ¿cierto? Pero en realidad esa mano es percibida como sólida por nuestro sistema nervioso ¿Por qué? Porque si muchos de ustedes recuerdan, si vamos a la profundidad, los átomos que es lo que compone cada una de estas manos El 99,99% y más es espacio vacío Es decir, en esencia, somos energía Este cuerpo es un holograma del universo y somos energía Entonces de eso se trata, los invito por ahora, por favor, a que soltemos la mano Después pueden compartir el teléfono o algo parecido Y vamos a empezar entonces Esta imagen que ustedes ven allí me encanta y me fascina Porque siento que alguien describió de manera, con una imagen, lo que yo me siento Me siento, como ven allí, un astrónomo o un astronauta Me siento un soñador Y un soñador que desde hace 21 años Pues vengo desarrollando una idea o liderando una idea desde el día cero En una empresa que está dentro del sector salud Una empresa que lo que hace es dispensar medicamentos Suministrar medicamentos a usuarios de nuestro sistema de seguridad social Y que finalmente, de lo que más me siento orgulloso Es de que nosotros hemos creado una categoría dentro del mercado Y creamos una categoría porque, como médico de formación Desde un inicio tuve muy claro de que esta empresa Su agregado principal para el naciente sistema de seguridad social Por allá en el año 93 Iba a estar centrado en un agregado que le permitiera A estos aseguradores, a estas EPS Compartir nosotros ese riesgo en la gestión de los medicamentos Los medicamentos son, de hecho, el gasto per se De los más grandes del sistema Quisimos entonces nosotros acompañar a estos aseguradores Ayudándolos a controlar el fraude que se puede presentar Alrededor del uso de los mismos Ayudándolos a ver cómo esos médicos Se adherían a las guías Y estaban en línea con lo que recomendaba la evidencia Sensibilizando a los pacientes Para que estos pacientes hiciesen un uso Lo más adecuado y racional de ese tipo de productos Entendiendo que el medicamento También como tiene beneficios Si no se usa de forma adecuada Puede también tener riesgos Es decir, trascendiendo una labor que pudiera ser de comercialización A acercarnos más A estar más cerca de lo que nosotros Hace seis años Nos encontramos con este valor Que es el valor de la empatía Y que nosotros hemos considerado que este valor Es un tesoro enorme Que nos encontramos en el camino Hace seis o siete años ¿Por qué? Porque ese valor de la empatía Resume lo que estratégicamente Desde el día cero Esta organización definió Y que en el momento de hacer uno de estos ejercicios De plan estratégico Alguien lo sugirió Para fortuna nuestra Y que desde ese momento Se ha convertido En esa guía o ese faro Sobre el cual nosotros venimos trabajando Y digamos que entonces En su momento Cuando iba a hacer la socialización Dije, bueno ¿Cómo vamos a utilizar algún símbolo o algo Para que este mensaje de la empatía Definida como entender esas necesidades De otros y ayudar en su solución? Vamos a lograrlo vender Yo soy un convencido De que los líderes a diario Lo que hacemos es esto Vender mensajes Y que de una u otra manera La simbología Es uno de los medios Y las metáforas Más eficientes Para uno lograr vender un mensaje Y se me llegó a la idea Algo dentro de lo que es Una de mis pasiones Que es la física cuántica Entonces, basado en esto Es que logramos encontrar esa conexión Digamos que la cuántica Es algo de lo que De una u otra manera Muchos hemos escuchado Y tiene o puede tener Una complejidad muy grande Yo lo siento que Si lo vemos en pequeño Todos los que estamos Y todo lo que hay en el universo En un momento determinado Estuvo en una sola partícula Y hace más de 14 mil años Como han escuchado Desde esa partícula Hubo una gran explosión Y se creó todo el universo Y de esa manera Por el hecho de estar en esa partícula Todos condensados Todos estamos De una u otra forma conectados Y ese es uno De los principios fundamentales Uno de los principios fundamentales De lo que les quiero hoy decir Pero hablar del entrelazamiento Es algo de lo que En definitiva De una u otra manera Creo que nosotros Lo podemos ver Y lo podemos sentir Quiero referirme aquí A un principio Que es el principio elemental En donde yo encontré Esta conexión Entre la empatía Y la cuántica Veamos un ejemplo Que contiene todo el misterio De la mecánica cuántica Cuando un futbolista Lanza un balón Se acierta el tiro La pelota pasará Por una u otra abertura De la barrera de jugadores Supongamos ahora Que el futbolista Tiene la dimensión De un átomo Imaginemos que esta pelota Ya no es un balón Sino un electrón Lo que sucederá ahora Es algo del todo inesperado En lugar de pasar Por una u otra abertura El electrón pasa Por ambas a la vez Al intentar observar Directamente El paso de los electrones Por las dos rendijas El fenómeno Desaparece misteriosamente Y estas partículas Se comportan Como las pelotas de fútbol Pasan por uno O por otro espacio Y no por los dos a la vez El mero hecho De observar el fenómeno Lo modifica radicalmente Ahí está el secreto En el observador Y en donde está la conexión En el observador En ese principio De la cuántica Se dice que Si el observador Está presente El comportamiento Del electrón cambia Si antes era una onda Ahora se comporta Como partícula Y en donde está Entonces la conexión Que de una u otra forma En nuestra organización Cuando estamos invitando A actuar con empatía Yo que les estoy diciendo A cada uno De estos colaboradores Que nos convirtamos En ese observador Para que podamos Cambiar el resultado Si yo actúo Con empatía Ante ese usuario Ante ese compañero De trabajo Puedo cambiar El resultado final Es decir El observador Define como tal La realidad Aquí de pronto Un ejemplo mucho más Cotidiano ¿Fue gol de Yepes O no fue gol de Yepes? Entonces El observador De una u otra manera Influye Es el resultado Es decir Podemos cambiar El resultado Y nosotros En la organización Lo hemos demostrado Creamos un programa Que se llaman Las Farmi Estrellas En donde Con la intención De hacer ver Que los valores Que es la guía De toda organización No queden plasmados Solo en murales O en agendas Definimos de que Cada funcionario Que viese a un compañero Poniendo en práctica Algún valor Le iba a regalar Una Farmi Estrella Desde que empezamos Ese programa Se han recibido 21 mil reconocimientos Entre todos Los más de 4 mil Funcionarios Que tenemos En la organización Cuando otro Ha puesto en práctica Algunos de los valores Somos unos convencidos Que los valores Marcan la diferencia En lo que es Una organización Y es ese gran diferencial Ya después de tener Este primer mensaje Y en el siguiente proceso De socialización Del plan estratégico Bueno, yo decía Bueno, ¿y ahora ¿Qué voy a hablar? Y dentro de un mismo Momento de reflexión Leyendo acerca De la materia oscura Surgió esta idea Hablar de El parar Y la materia oscura ¿Por qué? Porque como lo ven allí Hasta el universo Necesita equilibrarse Resulta que en el universo De lo que estamos Hechos nosotros Las estrellas Nebulosas y demás Es solo el 1% La energía oscura Que es el 70% Es una energía Que se encarga De llevar todo el universo Hacia la expansión Ustedes han escuchado En muchas ocasiones Que eso está ocurriendo Y la materia oscura Lo que hace básicamente Es esto que ustedes ven acá Ser esa especie De exoesqueleto Como esa esponja Que se encarga De que Esa energía Que es La energía oscura No lleve todo Hacia una expansión infinita Y que trate Y que trate De equilibrar el universo Es decir Esta materia oscura Es la que se encarga De equilibrar el universo Entonces Si nosotros Vemos que el universo Se equilibra ¿Por qué nosotros A partir de un pare No entendemos Y hacemos Esa pausa Para conectarnos Con nosotros mismos Y no entender Y no entender que parar Es perder el tiempo Sino que al contrario El parar Nos ayuda a nosotros A conectarnos Con nuestro interior Hicimos entonces Esa invitación A todo nuestro equipo De colaboradores Y de hecho Nos tomamos un minuto Para hablarles Del mindfulness Para decirles Paremos 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 acá Unos segundos Sintamos la respiración Que es la conexión Con nuestra esencia Porque como lo dice aquí De manera maravillosa Natalie Salzman De Etiebán Los paros No son para pararse Nada más Y mirar por la ventana Un pare Es para mirar Dentro de uno Hacia ese lugar De mejor calidad Que todos tenemos Entonces la invitación Fue hacia eso Hacia algo De lo que yo creo Que finalmente Es el primer paso Dentro de algo Que como sociedad En general Necesitamos mucho más Que es la educación En lo emocional Ese primer paso Está en el parar En la medida Que yo pare Cuando estoy en algún momento Con poco control Puedo aprender A dominar esas emociones Pero como lo pusimos En práctica entonces En nuestra organización Invitamos a todos Nuestros colaboradores A que tuviesen Un momento de pare Para mirar Qué estaban haciendo En su cotidianidad Y para que a partir De esa reflexión En ese pare Encontraran mejores Maneras de hacerlo Y aquí está el resultado Más de 400 ideas De mejoramiento Hemos logrado recibir De todo el equipo De nuestros colaboradores Y ya para finalizar En la última sesión Entonces Dimos Bueno Esta vez ¿Qué vamos a hablar? Entonces Pues no podían faltar Los agujeros negros Creo que son Los cuerpos Del universo Más asombrosos Y maravillosos Que nos ha regalado Este universo De hecho aquí A los que somos Gomosos No sé si recientemente Se enteraron Que hay un Agujero negro Supormasivo En el centro De nuestra galaxia Y que hace como Tres o cuatro meses Los siete grandes Radiotelescopios Apuntaron todos Durante varios días Allí Para aprender Más de ello Pareciera Increíble Que hace Cien años Los físicos Teóricos Solo ahí A partir de la teoría Los hubiesen descubierto Hoy ya es una realidad Que a partir De los instrumentos Que tenemos Estamos logrando Descubrir Pero cuando Le hablan A cualquiera de ustedes En agujeros negros ¿En qué piensan? ¿Serán esto? En que todo lo que cae Ahí rápidamente Se desaparece ¿O qué? Un agujero negro Puede ser algo Tan complejo Desde la física O algo tan simple Que solamente Tiene estos tres componentes Cuando algunos Tipos de estrellas Ya están terminando De consumir su energía Colapsan Sobre sí misma Y toda esa energía Queda allí Absolutamente atrapada Y genera Una gravedad extrema Que no deja Ni siquiera Salir la luz Entonces Estos cuerpos Son básicamente eso Estrellas Que ya están En su proceso De extinción Que su energía Colapsa sobre sí misma Y que atrapan Todo para sí Muchos dicen Que ahí Es la conexión Con otros universos Paralelos Y se han hecho Películas Como Interestelar Y demás Que nos han Dado mucha información Acerca de Todo lo maravilloso Que tenemos Aún por descubrir De este universo Pero entonces La esencia Principal es Más allá Que hablar De los agujeros Negros Retomemos Lo que es La ley De la atracción En donde Básicamente Con estos tres Silogismos Que yo les digo Acá Se ve reflejado Que en esencia Es una realidad Porque El cerebro En el cerebro Un pensamiento Se comporta Como ondas La física cuántica Ya la vimos De que la materia Se comporta Como ondas Por lo tanto La conclusión Es que Podemos influir Sobre la materia Con nuestros pensamientos Es decir Atraemos Lo que pensamos Esa es una realidad Entonces ¿Cómo lograr Que el universo Conspire a nuestro favor? Aquí quiero entonces Dejarles Tres mensajes El primero de ellos Tener un propósito Tener una meta Puede ser tan amplia O tan grande Como la de la vida De cada uno Para que estamos acá Yo por fortuna Día a día Lo tengo más claro O podemos poner Una meta Mucho más cortica Que vamos a hacer Ahoritica En este fin de año En este navidad O para el siguiente Ese es el primer paso El segundo Aprender a visualizar Creer Creer En lo que nosotros Podemos conseguir Aquí hay una prueba Feaciente En la charla previa De lo que Significa esa visualización Y ese mensaje positivo Y el tercero Agradecer Uno de mis Ted preferidos Es el de Matthew Ricard Un monje budista Que primero fue bioquímico Y que según las mediciones Objetivas que se han hecho Es el hombre más feliz De la tierra Y él tiene un Ted maravilloso En donde solo tiene un consejo Quiere ser feliz Sea agradecido Esa es la esencia Entonces El mensaje de cierre Es este ¿Qué quiero atraer Para construir mi futuro? En esa ley De la atracción En ese comportamiento Como un agujero negro Lo demuestra Que todo lo que cae allí No sale Ni siquiera a la luz Asimismo Nosotros podemos Atraer Para nosotros Eso que definimos Como meta O propósito Y eso que deseamos O visualizamos En nuestra Propia Conciencia O este Que es el observador Es el que define Que es lo que quiere atraer ¿Cómo lo vemos Nosotros puesto en práctica En la organización? Esto es algo De lo que De una u otra manera Nosotros queremos atraer más Estamos convencidos Y somos una de las empresas Que hace parte Del pacto global De la De la organización De las Naciones Unidas Y que le aporta O le apuesta A los objetivos De desarrollo sostenible Y uno de ellos Habla del voluntariado Somos unos convencidos Que desde la promoción De que nuestros equipos De trabajo Podemos transformar A partir de las intervenciones Que hagamos En nuestro medio ambiente Con los grupos vulnerables Con las mascotas Que tenemos Toda esta cantidad De personas Y que hoy suman Más de 1500 voluntarios En esta organización Con más de 10 mil Horas de voluntariado Estamos convencidos Que eso es lo que Necesitamos atraer Y ya para finalizar Entonces Quiero nuevamente Volverlos A conectar Con este mensaje El mensaje De que Este Brazo Este cuerpo No es sólido Este cuerpo Es espacio vacío Es energía Y que en esta energía Se replican Las leyes del universo Aquella que habla De que Este observador Que lo buscamos Y lo buscamos Espero que algún día Lo encontremos Está definiendo El resultado De que Si yo Al igual que la materia oscura Paro Puedo definir Con mucha más claridad Mis metas Y que acorde A lo que yo quiero atraer Aquí se replican Las leyes Muchas gracias Gracias